¿Qué harías si un individuo es responsable de que cientos, o mejor dicho, miles de personas, sufran por su causa? Hoy, 10 de mayo, Día de la Madre, quiero enviarle un saludo a mi mamá y a todas las madres que me escuchan, por todo el esfuerzo, dedicación, trabajo y amor que dan a sus hijos. Y si bien no te puedo dar un regalo físicamente, lo que sí puedo darte es una invitación para que vivamos juntas con el miedo. Viviendo con el miedo presenta, el que la hizo, la pagó, basado en hechos reales. Antes de platicar mi historia con la brujería, quiero decirte que a veces me arrepiento de lo que hice, de haber sido la culpable de causar daño a la persona que nos la asumó. Sin embargo, siento que lo que hice fue correcto, porque lo que él hizo no solo nos afectó a nosotros como familia, sino también a muchas otras familias en la ciudad. Mis papás son personas trabajadoras que con el paso de los años fueron guardando sus centavos para vivir una vejez digna. Siempre nos inculcaron a mi hermano Manuel y a mí que parte de nuestro dinero, llámese mesada en la escuela o sueldo en el trabajo, teníamos que guardar un porcentaje para que con el tiempo creciera y diera frutos. En la actualidad hay muchas herramientas de inversión, ya que la tecnología está al alcance de la mano. Pero hablando de los años noventas, era más difícil esa situación, haciendo que los bancos y casas de bolsa o casas de inversión fueran las mejores opciones. En aquel entonces tenía 24 años de edad, tenía un trabajo estable y vivía en casa de mis padres. Aportaba cierto monto de dinero para ayudar en la compra de los víveres y pagos de servicios. Era como una pequeña renta, porque sentía que era justo ayudar a mis papás si no me pesaba. Y de lo que me sobraba, designaba cierto monto para guardar en la institución bancaria. Mis padres también tenían su cuenta en un banco y si bien eran pocos los intereses, no tenían su dinero en las casas de inversión porque no sabían mucho del tema. Un día mi hermano le dijo a mis padres que quería presentarles a su novia, que la relación era formal y que quería que además de conocer a su novia, la cual se llama Ofelia, quería presentarles a sus suegros, Don Ricardo y Doña Carmita. Así que mis papás, muy emocionados, organizaron una cena muy linda en la casa un sábado para que llegaran los invitados de honor, los cuales arribaron muy puntuales. Mi hermano nos presentó con ellos y en general se veían muy agradables, parecían personas decentes y trabajadoras. Así que mis padres estaban felices de que, si en un futuro emparentaban, habría una relación de cordialidad y tal vez de amistad. Don Ricardo trabajaba en una casa de inversión, era algo así como socio o formaba parte de la comisión, además de que se encargaba de invitar a las personas a formar parte de aquella. Bueno, según recuerdo, porque tiene muchos años. El caso es que Don Ricardo, a la hora de la cena, empezó a platicar acerca de que la institución de crédito daba muy buenos rendimientos y que podrían hacer inversiones, que así se ganaría mucho más en el futuro, que podrían meter dinero en la bolsa y cotizar, y en general siguió hablando de este tema. Este señor, además de ser parte de aquella institución bancaria, tenía un negocio donde vendía pisos, azulejos, artículos para el hogar y demás. Si bien no era demasiado grande, le daba buenos frutos. Cuando los invitados se fueron, mi hermano le dijo a mis papás que quería casarse con Ofelia, que ese era el motivo real, que quería que nos conociéramos porque estaba a punto de darle el anillo de compromiso a su novia. Como el mes, mi hermano y su novia se comprometieron. Sus futuros suegros hicieron una reunión en su casa para dar la gran noticia. Cuando fuimos, vimos su casa linda, arreglada, pero como una casa normal, con tres recámaras y un garage para dos autos. Tú dirás, ¿para qué me cuenta esto? Pero esto es muy importante, ya verás. Ahí don Ricardo nos presentó a sus otros hijos, Luisa, José y Raúl. Ellos se acercaron y nos presentaron a sus parejas ya que todos eran hermanos mayores de Ofelia. Honestamente, nos la pasamos muy bien. Y a raíz de esta reunión, la amistad entre las dos familias fue creciendo. Pasaron los meses y todos tratábamos de ayudar de una u otra manera con la boda, con cosas que los novios nos pedían, claro está. Y la amistad entre mis padres y sus consuegros se iba arraigando cada día más. Hasta que un día mi papá nos dice que don Ricardo le dijo que metiera su dinero en la institución bancaria donde trabajaba, que estaban dando mucho interés y que podría invertir en la bolsa de valores. Realmente no sabíamos que eso era posible. Sin embargo, los papeles que don Ricardo le mostraba a mi papá hacía que se viera todo muy real. Así que mi padre metió parte de sus ahorros ahí. Estos poco a poco empezaron a crecer. A crecer más que un banco normal. Así que viendo todo aquello, mi madre, mi hermano y yo metimos también parte de nuestro dinero. Ya que ahí podrías abrir una cuenta desde un par de miles de pesos hasta millones. Con el tiempo fuimos generando ganancias, pero el consuegro nos trataba de dar como más confianza para que metiéramos nuestro dinero ahí. Y obviamente no éramos solo nosotros. Muchas personas, amistades y gente de la ciudad también invertía en ese sitio. Pasó el tiempo hasta que mi hermano se casó con su prometida. Mis papás los apoyaron con algo de efectivo, pero la boda se veía muchísimo más cara de lo que estaba planeado. Era obvio que los consuegros solventaron el resto del dinero. Ahí mi papá sintió una corazonada. Y recuerdo que al día siguiente de la boda nos sentamos a comer y mi papá hizo mención de aquella situación. Por lo que algo en su interior, así como un sexto sentido, decía que debíamos de sacar el dinero de la casa de inversión. Mi madre le dijo que todavía faltaban unos días para que se cumpliera el plazo. Entonces mi padre sabiamente le dijo que sacáramos todo, mientras más rápido mejor. Yo me movilicé porque tenía vencimiento la siguiente semana y mi madre esperaba con ansias también su fecha. Mi padre, antes de irse al trabajo, siempre leía el periódico muy temprano. Cuando un día vio que hubo un desfalco en una institución bancaria. Cuando vio el nombre, casi le dan infarto. Era el lugar donde don Ricardo trabajaba. Por lo que despertó a mi madre y le mostró el diario de la ciudad. Ahí mencionaba los nombres de los supuestos responsables. Y entre los que se mencionaban, estaba el nombre de don Ricardo. No lo podíamos creer. Así que mi madre le llamó a mi hermano a su casa. Este contestó medio dormido. Le contó todo y él, a su vez, despertó a Ofelia. Nos empezamos a movilizar para saber cómo estaba la situación y si podíamos ayudar en algo. Nos enteramos que se habían llevado a los separos al consuegro, junto con los demás involucrados en el robo del dinero. El cual era de miles de millones de pesos. Mi padre lo fue a ver. Y éste le decía que no había sido él que lo habían embarrado. Pero, que jamás había tomado un solo centavo, que posiblemente eran los demás, pero que él no había sido. Mi papá le dijo que le ayudaría, que si tenía dinero para los abogados. Entonces el hombre dijo que sí, que tenía ya a un abogado y que era muy bueno, si no es que el mejor de la ciudad. Empezaron los trámites y averiguaciones, pero no encontraban, según, pruebas de los hechos. Luego sabríamos que este hombre repartió todo el dinero robado entre sus hijos, para que él no saliera perjudicado. Mientras tanto, la gente estaba desesperada por retirar el dinero. Así que empezaron a hacer manifestaciones, porque la institución bancaria no se los podía entregar. Por obvias razones, porque no tenían fondos. Y déjame decirte que esta casa de inversión estaba regida con reglas y normas. Sin embargo, aquellas personas se las ingeniaron para robar el dinero. Afectando a muchísimas personas que depositaron ahí el dinero para su vejez. Gente que con la esperanza de mejorar su vida, dio todo lo que tenía. No te haré tan largo el asunto. Solamente te digo que don Ricardo estuvo preso un año. Sin embargo, lo trataban muy bien en la cárcel. Sus abogados lograron sacarlo, pero lo curioso del asunto, que ahora su casa ya no era aquella casa pequeña que conocimos, sino era una gran mansión. También sus hijos tenían mansiones, incluso la casa donde mi hermano habitaba. Ya que al parecer, el padre le había regalado a Ofelia aquella casa el día de la boda. Nosotros perdimos mucho dinero porque ni mi padre ni mi madre lograron sacar a tiempo el dinero. Solo yo pude sacar los pocos centavos que tenía. Veía la desesperación de mis papás, de nuestros conocidos. Incluso vi en un par de ocasiones a amigos de mis padres que tuvieron que vender sus autos para pagar las cuentas del hospital. Realmente me dio coraje, me dio mucho coraje de cómo fuimos engañados, de cómo la gente malvada se robó descaradamente el dinero que con tanto esfuerzo se ahorró para disfrutarlo, para vivir o para lo que queramos. Era nuestro dinero, así que podíamos hacer con él lo que quisiéramos. De las cuatro personas involucradas, dos salieron en libertad porque se demostró su inocencia, ya que solamente eran asistentes. Sin embargo, dos aparecían como responsables de todo el asunto, que fueron Don Ricardo y otro hombre socio de él. Cuando salieron de la cárcel, Don Ricardo se fue a disfrutar de su mansión. Tenía servidumbre, chofer y jardinero. Así que para celebrar su salida de aquel lugar, le hicieron una reunión. A nosotros nos invitaron. Y mi padre ahí mismo le preguntó de manera educada que por qué lo había hecho. Pero aquel sinvergüenza lo negó todo. Dijo que su negocio daba estos frutos que tenían, que estaban cosechando todo el trabajo que habían sembrado. Mi padre pensó que cómo era posible que si cuando entró a la cárcel, su negocio era muy pequeño y de la noche a la mañana, la ciudad estaba llena de sus locales. Bueno, mejor dicho, no solo en la ciudad, sino en todo el estado. Me dio tanta rabia ver a aquel hombre como si nada, disfrutando de la cena. Y lo peor de todo, que no devolvió un solo centavo, siempre lo negó. Así que fue ahí cuando me armé de valor. Y dije que buscaría una manera de castigar a la gente malvada. El otro señor coludido con el consuegro se fue del estado, así que era algo difícil de que le llegara mi venganza, por lo que me tenía que conformar con Don Ricardito. Fui con una señora que según trabajaba a brujería blanca y brujería negra. Me dio algo de temor, sin embargo, me armé de valor. Estaba como a una hora de la ciudad, puesto que vivía en un pueblo cercano. Cuando llegué a la casa de la mujer, me pidió que pasara un cuartito y ahí tenía un altar y varias figuras de la Santa Muerte. Habían blancas, negras, rojas y de colores, además de santos. Le dije de las injusticias que habían hecho, del robo, que salieron impunes porque la ley determinó que no fueron responsables. Y que yo quería que pagaran todo el daño que hicieron, no solo a mí ni a mi familia, sino a muchas personas. Ya que hasta en los periódicos mencionaban que varios hombres se quitaron la vida por la desesperación de haber perdido todo su dinero. Ella me preguntó si quería que el señor falleciera, que le pondría una brujería mortal efectiva. Pero yo le dije que no, que quería que sufriera. Porque irse de este mundo sería muy fácil. Que quería que su vida se fuera derrumbando poco a poco. Que su salud fuera decayendo y que el dinero que tenía no pudiera disfrutarlo. La mujer me pidió ciertas cosas que no mencionaré para evitar dar ideas, las cuales las conseguí casi de inmediato. Así que el siguiente viernes por la mañana se las llevé. Junto con cierta cantidad de dinero que realmente no era mucho, porque ella sabía que no tenía tanto dinero. Así que yo creo que ella me quiso ayudar para hacer justicia. Ese mismo día me dijo que haría el trabajo y que yo empezaría a ver cambios en Don Ricardo. Fueron pasando los días y mi padre seguía mal, seguía triste por todo lo que perdimos. Yo me senté a platicar con él y llamé a mi madre para contarles a los dos lo que había hecho. Ellos se molestaron. Que por qué había gastado ese dinero. Que a lo mejor ni iba a funcionar y para qué me metía en esas cosas. Yo les dije que no era justo que nosotros y mucha gente sufriéramos. Y él estuviera muy feliz con su familia y gastándose el dinero que había robado. Así que lo hecho, hecho está. A las dos semanas habla mi hermano para comentarnos que Don Ricardo estaba en el hospital. Porque había enfermado de tos pero que avanzó muy rápido y se convirtió en pulmonía. Y porque la fiebre no bajaba, lo tuvieron que internar. Fuimos a verlo para llevar la fiesta en paz con mi hermano y su familia. Vimos a su esposa llorando y a Ofelia también llorando a su lado. Yo le dije a Don Ricardo que no se preocupara que se recuperaría. Porque dentro de mí pensaba que yo lo que había pedido era que sufriera, no que muriera. Así que a las semanas salió del hospital y se fue a su casa ya recuperado. A los seis meses se iban a ir de viaje con sus hijos y sus parejas y sus nietos. Sin embargo, dos días antes, se cayó de las escaleras y se rompió un tobillo. Por lo que él y su esposa no fueron al viaje, que claro, habían pagado en su totalidad. Así que cada vez que estaba bien, el señor enfermaba. Si quería viajar, le sucedía algo. Por lo que literalmente no disfrutaba del dinero. Cinco años más tarde, su esposa falleció de un derrame cerebral, quedando viudo. Pero no creas que se quedó solito. Al año de la muerte de su esposa, ya tenía a una mujer que le hacía compañía y claramente le quitaba el dinero. Sus hijos estaban en total desacuerdo. Así que como don Ricardo había entregado la mayoría del dinero robado entre sus hijos, ellos le cortaron el suministro de efectivo. Le dijeron que si quería el dinero, debía de dejar a esa señora. Por lo que don Ricardo accedió. Fueron pasando los días, los meses y los años. Y él padecía de muchas enfermedades. Gastaba mucho dinero en doctores. Y sus hijos eran los que más disfrutaban de aquel dinero mal habido. Y bueno, desgraciadamente mi hermano también. Se hizo a la manera de aquella familia. Nos daba tristeza, pero ¿qué podríamos hacer? En un cumpleaños, vimos a don Ricardo con bastón, delgado y con un aspecto terrible. Nos dijo Ofelia que tenía muchos padecimientos. Que el último que le encontraron fue inicio de glaucoma. La cual era muy agresiva porque en cuestiones de meses, la vista estaba muy deteriorada. Han pasado muchos años y sigue viviendo don Ricardo en una casa sola y oscura. Con una mujer que le hace el aseo y la comida, un enfermero va para ayudarlo a moverse y a darle sus baños, puesto que él está en silla de ruedas, ciego y con demencias en él. Sus hijos y nietos casi no lo visitan. Mi papá un día sintió lástima de cómo lo había descrito mi hermano. Así que fue a visitarlo. Cuando llegó, no lo reconoció. Solo decía aquel hombre que no debía de estar ahí, que sentía mucho, haber robado el dinero y que quería salir de la cárcel, que estaba solo en la oscuridad. Que su única compañía era una vieja televisión que sintonizaba algunos programas locales. Que nadie lo venía a ver. Que sus hijos estaban chicos y que necesitaba que estuviera fuerte, pero que no podía caminar. Que en dónde estaba su esposa. Y así muchas, muchas cosas tan deprimentes que le decía, que cuando mi padre salió de ese sitio, sentía el corazón apachurrado. Llegó y se sentó con mi madre a platicar. Después me llamaron a mi casa porque me había casado y vivía con mi esposo e hijos. Me hablaron para contarme cómo estaba aquel, aquel viejo, que pedía perdón y que seguía viviendo en el pasado. Entonces les dije que eso se merecía, porque nos hizo a muchos vivir con el miedo de no tener un solo centavo para comprar medicinas, para pagar educación, para pagar deudas, y que por sus actos de codicia, incluso mucha gente perdió la vida. Estoy segura que Dios lo recogerá cuando realmente haya pagado todo el mal que hizo en el mundo. Gracias a la suscriptora por la confianza. Esperando que te haya agradado esta historia, suscríbete y comparte. Me ayudarías mucho, ya que de esta manera, mis relatos llegan a más personas. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?